Por cierto que hay motivos para festejar, y para festejar mucho, porque lo que hemos hecho los uruguayos en estos 35 años, a través de la construcción de este proyecto maravilloso llamado Plan CAIF, es realmente algo importante, es realmente algo que merece ser celebrado, que merece ser conmemorado y que merece ser festejado. Creo que es la expresión, además, de que los uruguayos comprendimos a tiempo. Seguramente, y no por casualidad, porque los llevamos en nuestra ADN, que era indispensable definir una política pública como esta que definimos y hemos venido impulsando desde el año 1988. Atravesando todos los periodos, todas las etapas de la vida del país, todos los gobiernos, porque en esto nos encontramos todos los uruguayos. Acá estamos todos los partidos, todas las organizaciones sociales, todas las religiones, los que no tienen religión, todos los orientales que entendemos, y entendemos todos los orientales, que es una cosa muy importante la atención de la niñez, la atención de la primera infancia, por lo mucho que se juega en esa etapa, como aquí ha sido dicho, y yo no lo voy a repetir. Lo que quiero decir es que estos 35 años nos tienen que encontrar con actitud de crecer, de seguir avanzando, de que esto no se detiene y de que la historia continúa. celebrar y festejar y valorar, por supuesto, lo mucho de bueno que hicimos entre todos. Por cierto, pero no con un dejo de nostalgia, no con la mirada puesta hacia atrás, no con el espejo retrovisor, sino con las luces largas, mirando hacia adelante, empezando desde ya, como desde ya empezamos, a construir los próximos 35 años. Aquí se decía, y es verdad, en todas las etapas de la vida del país, sumamos, acumulamos, generamos más cupos, abrimos más centros, inauguramos CAIF. Esta etapa, por supuesto, no podía ser excepción y no lo fue. Y no nos conformamos con el crecimiento inercial, como digo yo, sino que sin ninguna duda hubo una decisión política en el sentido más amplio, del gobierno, de la oposición, del Poder Ejecutivo, del Parlamento, de todos, de avanzar, de expandir los centros CAIF a lo largo y ancho del territorio. Y por eso en Tacuarembó estamos construyendo salas móviles para ampliar varios centros que ya funcionan, y por eso el de Villa Encina, que recién mencionaba Luján, lo vamos a estar inaugurando este año, no en un futuro que nadie sabe cuándo es, lo vamos a inaugurar en el 2023. Y por eso el de Barrio Amorín está por empezar a construirse en las próximas semanas, y lo vamos a estar inaugurando seguramente en los primeros meses del año 2024, y suma y sigue. Y así vamos a seguir, porque en definitiva no hay política pública con tasa de retorno social más importante que la política orientada a estos chiquitos y a estas chiquitas, que son en definitiva los verdaderos protagonistas. Porque acá venimos las autoridades, hacemos los discursos, salimos en la televisión, cortamos alguna cinta de vez en cuando, pero lo que importa, los que son verdaderamente importantes son ellos, son nuestros niños y nuestras niñas, y como se decía, sin duda, son nuestros educadores y nuestras educadoras. Porque mientras acá hacemos discursos, yo las veo a ellas atendiendo a los niños, cuidándolos, haciéndolos felices, conteniéndolos, dándoles todo el afecto que todos sabemos que los equipos de los distintos CAIF se prodigan en el esfuerzo, y más que en el esfuerzo, porque lo hacen con cariño y con vocación cada vez que se inicia una nueva jornada y estos niños, nuestros niños, llegan al centro de primera infancia. Así que por todo eso, es un día de alegría, es un día de sentirnos orgullosos de nosotros mismos sin caer en la vanidad. Hoy estamos celebrando el Plan CAIF, pero estamos celebrando al Uruguay, estamos celebrando nuestra identidad, porque esto pasó en el Uruguay no por casualidad, pasó porque los uruguayos tenemos en nuestro ADN, como yo decía, nuestro esquema de valores, en nuestra conciencia social, un sentido de justicia, un sentido de igualdad, un sentido de que hay que generarle las mismas oportunidades a todos, y el CAIF nació para eso, porque es fundamentalmente un instrumento igualitario, y por eso nos enorgullece tanto, y por eso sobre todo nos compromete tanto para seguir hacia adelante. Así que gracias Tacuarembó, gracias a los CAIF de Tacuarembó, gracias a los equipos de los CAIF de Tacuarembó, y gracias a nuestros niños y a nuestras niñas, que todo esto hace que las cosas valgan la pena. Ellos hacen que valga la pena todo esto, y no hay esfuerzo, por lo tanto, que resulte difícil o tedioso, cuando uno advierte que ese esfuerzo está orientado hacia estos pequeños, hacia estas pequeñas, y en definitiva hacia poder construir entre nosotros y cada día más una sociedad más justa, donde cada día más sea más lindo todavía vivir en ella, porque es una sociedad igualitaria, y es una sociedad donde por lo tanto, todos los días construimos ciudadanía y construimos democracia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!